Llegamos Chamaquita 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 Me conozco de la prepa, baby, digo una coqueta, me gusta ver tu carita, quedo loco con tus tetas. Mi bellaquita, bien bonita, inclusiva, mi diablita. Y yo tu diablo, señorita, que en la noche la ropa te quita. Mi bellaquita, bien bonita, inclusiva, mi diablita. Y yo tu diablo, señorita, que en la noche la ropa te quita. Le gustan los bandidos de la chamaquita, C5 y es fácil por toda la vida. Juntos quemamos uno de racita, yo tu diablo y tu mi diablita. Le gustan los bandidos de la chamaquita, C5 y es fácil por toda la vida. Juntos quemamos uno de racita, yo tu diablo y tu mi diablita. Ya que se amaralla, dile que se falla, que no cuesta na', sacarle la metralla. Él no me gana, que la H es el paya. Ya tu sabes, JR está en la casa, ma'. Le damos puro corte exclusivo, desde que éramos unos menorcitos. Dile a ese elogi que anda contigo, que nunca se aparezca en mi camino. Ey, Yete, Balmain Junior, EJR. Dímelo Michelo, ZK, Axel Bord en el beat. Le gustan los bandidos de la chamaquita, C5 y es fácil por toda la vida. Juntos quemamos uno de racita, yo tu diablo y tu mi diablita. Llega 최osera